Otros temas, estafadores estarían enviando mensajes de texto para engañar a las personas con la supuesta entrega fallida de paquetería por parte de Correos de El Salvador. Una nueva forma de estafa estaría circulando en El Salvador a través del envío de mensaje de texto, haciendo creer a las personas que tienen paquetes pendientes por entregar en Correos de El Salvador. Según denuncias de usuarios en redes sociales, números telefónicos del extranjero envían mensajes haciéndose pasar por correos y les informan sobre supuestas entregas fallidas de paquetes, para lo cual piden confirmación de datos o amenazan con devolver el producto. Adjunto al mensaje hay un link donde solicitan ingresar y actualizar la información para hacer la supuesta entrega de manera correcta. Una de las víctimas entró a este enlace que le desplegó un cuestionario y le pidió datos personales adicionales, los cuales colocó y envió al remitente. Hacer este proceso le valió el robo de su información personal, ya que le permitió a los criminales el ingreso a su dispositivo y la sustracción de sus datos. Este modus operandi se conoce como phishing, el cual consiste en hacerse pasar por una institución confiable para engañar y hacer que el usuario comparta por correos, mensajes o llamadas, información sensible como contraseñas, números de tarjetas de crédito o cuentas bancarias, direcciones, entre otros datos. Al respecto, Correos de El Salvador ya se pronunció y se desligan del envío de estos mensajes tanto por texto como por WhatsApp y recomiendan no ingresar a ninguna dirección que sea diferente a www.correos.gov.esb ni entrar a ningún enlace donde le pidan completar información referente a la entrega de correspondencia o paquetería. Además, sugieren no realizar transferencias bancarias o pagos en línea, ya que la institución solamente recibe transacciones con tarjetas en sus oficinas. Este es un reporte de Fernando Morales.